Esto que tiene que hablar del Couser Kings, chicos, pues que salen cositas subidas de tono, me he dado cuenta del bigotazo Vale, aquí tenemos el diario de desarrollo del EU4, la teoría del arte de África, esto es una referencia a una peli, The Art of Africa Theory, es una referencia a una peli No caigo ahora Ok Vale, pues aquí está el nuevo diario de desarrollo Me gustaría que añadieran más objetos para los paganos encecados, son unas armas y poco más, tipo como la capa imperial de Aureliano, cabeza de edificio y cosas así Yo creo que habrá más cosas ¿Con quién jugarás en África cuando salga? Pues hay que, a ver, sobre todo quiero jugar con Etiopía Pero obviamente tengo ganas de jugar con Kilwa, con Songhai, con Mutapa O sea, creo que la gente la... Voy a hacer una encuesta, en plan, ¿cuál es como el país que más os llama la atención? O sea, ¿cuál va a ser como vuestro primer país que jugaréis nada más salga el DLC? En plan, voy a poner Mali Voy a poner... Eh... Etiopía Eh... Songhai Vamos a poner Kilwa y Mutapa O Kongo Voy a poner Kongo en vez de Mutapa ¿Han sido los labores del DLC? Pues ahora los veremos, tío O sea, si han salido y están en este diario de desarrollo, los vemos ahora Bueno, hola y bienvenidos a este diario de desarrollo Soy David Horler, el líder de arte en Paradox Tinto Y estoy muy feliz de mostraros lo que ha estado trabajando el equipo de arte en estos últimos meses Muy buenas, drag Lo que pasa es que he puesto corrupción en la votación, chicos Lo he puesto sin querer, ¿vale? En último año, el equipo de arte en Barcelona ha explotado rápidamente expandiéndose a nueve artistas talentosos que tenemos a día de hoy Explorando cada disciplina desde un artista de personajes en 3D hasta un desarrollador de interfaz Tenemos mucho interés en muchas cosas planeadas para el futuro Pero por ahora os voy a introducir algo del trabajo que hemos hecho para Origins, que es el nuevo DLC ¿Vale? ¿Cuál ha sido el proceso de hacer arte para nuestros packs de inmersión? La primera cosa, en este caso, es que Johan nos pidió que preparásemos 16 modelos de unidades y 2 misioneros para África Subsahariana Un área muy... falta de representación en términos de DLCs de arte previo ¿Vale? Hemos abierto el juego para ver qué culturas les falta arte Y mientras África Occidental y Oriental ya tenían modelos de unidades propios ¿Sí? ¿De cuándo tenían modelos de unidades propios? Nos hemos dado cuenta de que un área grande en Sudáfrica todavía no tenía modelos de unidades propios ¿Vale? Entiendo que son estos Nuestros artistas empezaron a hacer un poco de investigación para los modelos de unidades históricos Que ya sea la gente en la época Y la autenticidad histórica es importante en este tipo de juegos Así que queríamos ser muy cuidadosos con las referencias Nos hemos permitido un poco de creatividad en los últimos tiers Un poco para hacer una idea de qué habría pasado si Entiendo por ejemplo sería una pedazo de región o de país el Congo en un momento dado Recompensando a los jugadores que demuestren un gran progreso tecnológico Durante la investigación Los artistas conceptuales Irene y el artista en 2D Rubén Quisieron hacer conceptos para estos personajes El objetivo era empezar con guerreros simples Y así como fueran progresando las edades Ir haciendo que se volvieran más complejos en apariencia Eventualmente evocando a los regimientos napoleónicos europeos Pero con un giro africano Ya que estas unidades están divididas entre muchos países Debimos darnos cuenta de qué colores deberían utilizarse en estos casos Estamos viendo aquí una de Bantu Oriental al nivel 2 Y una de Congo al nivel 3 Con los fusiles bastante guapardos la verdad Creo que mejoraron África del Norte Tienen modelos nuevos pero no estoy seguro Capaz son del siglo dorado Puede ser Tío que guapos estos modelos Las primeras ideas raramente son las mejores Así que nuestros artistas exploraron muchas interacciones Para intentar alcanzar las formas y los colores correctos Así que podéis ver nuestro misilino copto Durante los siguientes meses Hemos trabajado con nuestros amigos de Studio VR y NYX Para hacer estos modelos en modelos 3D Que sean funcionales y se vean chulos Tienen mucha resolución Aquí estamos viéndolos Son bastante guapardos la verdad Se ven muy bonitos Tienen muchos polígonos Tienen tantos polígonos que era difícil meterlos dentro del juego Así que nuestro siguiente objetivo es intentar pulirlos un poco Para que encajen en la textura normal del mapa En un modelo con menos polígonos Y luego comienza el proceso de texturas Y cuando las texturas se completan Ya las importan dentro del juego Pues aquí estamos viendo los modelos de unidades Chicos Vamos a ir echándole un vistazo Aquí estamos viendo las unidades subsaharianas Del grupo congoleño Vale Vamos a ir poniéndolas Por aquí Aquí estamos viendo el de Bantu Oriental Tío, molaron un montón los de nivel 4, ¿no? Parecen tendencias, me gusta Esto es un poco raro, ¿no? Con la corona esta de hojas alrededor Aquí tenemos los de los grandes lagos A ver, están guapos, ¿eh? Sobre todo los de Tier 3 me molan mucho Tío, va a molar mucho jugar en la zona Solo por ver los modelos, la verdad En plan, va a ser como guay, tío Vale Tenemos aquí los de África del sur Entiendo un poco, pues Lo que sea Sudáfrica y tal Decís que lo que más ganas tenéis de jugar es Etiopía Mola Los gorros de nivel 4 recuerdan a Marruecos Supongo que tiene que ver con que sean musulmanes y tal En plan el Fez Fez se llama El sombrito este, ¿sabéis lo que os digo? Vale Este está chulo también con la piel de tigre Bueno, no sé si es un tigre, ¿no? Pero me explico Y aquí los misioneros Vale, estos están guapísimos Estos están guapísimos, tío Ok Estos están muy guapos Entiendo que este es el fetichista Y este es el copto, obviamente Están tremendos, ¿eh? Están tremendos Están tremendos, ¿eh? Están muy, muy tremendos Están muy tremendos, tío Me flipan, ¿eh? Me gustan un montón Para El fetichista mola Yo era moral mucho los dos A mí el cop... Bueno, mola Es que sí El fetichista creo que es el que más mola, tío Acá hay llamar tigra De pardo Y yo que me sé Qué diferencia hay, tío Bueno, también tenemos nuevos monumentos Y nuevos árboles de misiones Que han estado ocupando a nuestros artistas En 3D Tenemos nuevos retratos de consejeros Desde Leviatán Leviatán lo lanzamos con mucho sabor Para los australianos aborígenes Los asiáticos del sur y los polinesios Y los retratos de consejeros para estas culturas Habían sido muy pedidos Así que para Origins Hemos hecho un montón de consejeros Masculinos y femeninos Para todas aquellas regiones Para cada una de estas regiones Para añadir incluso Más inmersión a los que estéis jugando allí Están muy guapos, ¿eh? Me hace esto, chicos Están tremendos, ¿eh? Y esa es la nueva pantalla de carga Hostia, ¿eh? Se le ha seguido la olla, tío Están muy, muy, muy guapos Y esta es la pantalla de carga, ¿no? O sea, vemos efectivamente A una africana Y esto entiendo que son los Barcos portugueses Los tigres tienen rayas y son naranjas Vale, vale, vale Ah, está guaparda Vamos a ponerla en redit también Vamos a ponerla en redit A ver Lo pongo en el de Paradox Hombre, Blaze Muchísimas gracias Solo falta un mes Para los dos añazos XD Qué grande Muchísimas gracias, Blaze, tío Muchas, muchas gracias, tío Esto entiendo que es del DLC, ¿no? Pero bueno Y vamos a poner EU4 por aquí Buenas, Alejandro ¿Qué tal? Dedo pocho No sé qué os parecen, chicos Los consejeros son para O sea, los consejeros son para el parche pasado ¿Vale? Dicen que es para polinesios Asiáticos del sur Y aborígenes australianos Sí, de hecho yo diría que hay varios Que son indios, ¿no? Claramente Volan un montón Entiendo que hay más, ¿no? O sea, entiendo que va a haber Nuevos consejeros también para la zona africana A ver Aquí nos presentan a Enzingenbande de Ndongo Una reina fascinante de Angola Que resistió la colonización portuguesa Protegiendo a su gente del comercio de esclavos atlántico Fue una buena diplomática y una táctica Se recordará como una de las grandes mujeres Inspiracionales en la historia africana Y ya estaba presente En el DLC gratuito de Women in History, ¿no? Vale, pues tengo ganas de que nos detallen un poquito más El parche 1.32, tío Y por cierto Mañana Mañana, chicos A las 5 de la tarde Van a hacer directo de Origins Que seguramente dure una hora ¿Vale? Mañana vamos a ver Vamos a reaccionar en directo al DLC de Origins ¿Vale? O sea, perdón Mañana vamos a reaccionar en directo Vamos a ver en directo el gameplay ¿Vale? O sea que mañana a las 5 de la tarde Estaremos viendo el primer gameplay ¿Vale?